¡Suscríbete! 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 Este es el Instituto Nacional de Ortopedía y Traumatología que en estos días cumplimos un año de la mudanza que hemos tenido que realizar porque el viejo instituto en la Sera, Siavenida Italia, ya estaba resultando muy chico y muy inadecuado para tratar a los pacientes fracturados y el objetivo es tratar a todos los pacientes que son tributarios de ACE y que necesitan asistencia traumatológica u ortopédica fundamentalmente por fracturas después hay una variedad de otras lesiones que también pueden ingresar por ejemplo por artrosis de cadera para hacer una prótesis artrosis de rodilla, juanetes, por tumores óseos hay un rango de pacientes importantes que son tumores que se asientan en los huesos y que también se asisten aquí accidentes de tránsito fundamentalmente por moto y después también tenemos un número muy creciente de pacientes por heridas de arma de fuego cosa que antes no veíamos y por lo que vemos cuando pasamos visita ingresa por lo menos 3 o 4 por semana heridas de arma de fuego en miembros inferiores que tiene toda una explicación con el tema de la droga y eso revanchismo de drogas o saldo de cobro de cuentas que le tienen primero en los miembros inferiores tipo advertencia y esos pacientes los tenemos que atender a nosotros acá que no tienen otra, no tienen otra posibilidad esto no se veía antes y ha cambiado y bueno es una de las indicaciones quirúrgicas además porque destrozan a los huesos a veces hemos tenido que amputar piernas hace poco le tienen en los dos miembros uno totalmente inservible se tuvo que amputar y el otro y el otro le estamos haciendo todo un procedimiento porque le faltan 10 centímetros de tibia le estamos haciendo todo un procedimiento para alargar el hueso en la tibia no lo queremos dejar sin una pierna pero es un procedimiento a dos años no lo queremos dejar sin una pierna la cirugía es muy agresiva usamos mucho tornillos, mechas, escoplos, martillamos es muy ruedosa es bastante menos delicada sobre todo la cirugía de fracturas hay cirugías que es la de miembro superior hay otro tipo de cirugías que manejamos en la especialidad que no, que es mucho más delicada la cirugía de columna también es una cirugía que lleva más tiempo que es mucho más minuciosa más dedicada nosotros con lo que es la corte de fracturas nos manejamos mucho como ustedes vieron con este tipo de instrumental es muy especializado es muy especializado cada hueso tiene digamos implante específico para ese hueso y después se necesita una sala de operaciones amplia como habrán visto ustedes en el blog porque se necesita manejar otros aparatos el arco en C el desplazamiento digamos del paciente y de los circulantes y del propio equipo quirúrgico y bueno por eso es que es una especialidad digamos muy específica ¿no? y a veces hay que hacer fuerza ¿no? hay que hacer fuerza porque hay que acomodar el hueso una luxación de una cadera ¿no? hay que hacer fuerza para volverla a su lugar ¿no? si bien se hace con anestesia general que el paciente se relaja y todo hay que hay que llevarla a su lugar y se necesita un poquito de manualidad de estresa y de fuerza ¿no? estábamos haciendo una osteosíntesis en una fractura de platillo tibial fractura de rodilla en un paciente joven muy frecuente en la patología que vemos que es la patología fracturaria sobre todo y bueno se hizo una reducción abierta un abordaje y se estabilizó con una placa con tornillos el paciente va a sala no le dejamos ninguna inmovilización solamente la curación el drenaje para evitar los hematomas y comienza la rehabilitación mañana con el equipo de fisioterapia y en los próximos días si evoluciona favorablemente se va de alta son 3-4 días de posoperatorio si anda todo en tiempo y forma y se evoluciona como esperaba yo cuando entré a la especialidad prácticamente no se operaban allá en el año 79-80 no se operaban los pacientes se ponían en tracción como se veía en las películas de antes pacientes politraumatizados en tracción con yesos y ese era el tratamiento y bueno y ha cambiado muchísimo ahora prácticamente es de las especialidades más quirúrgicas la traumatología porque uno trata de digamos poner el hueso en las mejores condiciones como para que para que consolide y que tenga la misma capacidad funcional que tenía antes de la fractura entonces bueno se ha se ha tornado un poco más quirúrgica del avance además de la bioingeniería ¿no? del estudio digamos de digamos como el hueso digamos se mantiene con vida porque uno el hueso es un órgano que tiene irrigación entonces estudiando todo eso de manera de que el daño que se le haga con la cirugía sea el menor posible y que el hueso le permita vivir y repararse a sí mismo es una cirugía fantástica si no tiene infección si tiene infección ya la cosa cambia por eso es que las salas de operaciones de acá son a presión positiva es una corriente de aire que evita que entre en gérmenes a la sala que los despacha para afuera con aire dirigido especialmente para eso a diferencia de las salas blancas que el aire es laminar que corre el aire de arriba para abajo acá corre en forma horizontal y bueno el índice de infecciones más o menos es de un 5 o un 7% de infecciones superficiales las infecciones más profundas son más raras de verse pero más o menos el índice desearíamos que fuera menos un 3 un 4% tuve un accidente en moto en artilla soy de allá y me distraje mirándose al costado así y cuando vi tenía una camioneta parada y la quise esquivar pero no me dio el espacio, entonces como que me prensó la pierna y me hizo una fractura horrible que fue tibia, una fractura expuesta y con pérdida de fémur de 10 centímetros de hueso y bueno cuando me llevan al hospital de Artigas, allá ya decían que la perdía, que no tenía arreglos, ya querían amputarla, por suerte había un médico, un traumatólogo de acá, o sea que él es de allá de Artigas pero está acá, en este hospital, que estaba acá y fue el que dijo que me trasladaran a Montevideo, porque acá obviamente creo que hay mucho más recursos que en el interior, entonces me pusieron unos fijadores que empezaban por acá y terminaron allá, después de eso, obviamente me faltaba, me faltaba, como me faltaba el 10 centímetros de fémur, este, el doctor Viacaba me hizo, este, esto acá, esta operación, que es como un transporte, o sea, ocio, que es donde se regenera el hueso, entonces me fui el 18 de mayo, o sea, me dieron alta con, esto acá, entonces yo mismo me, cada seis horas, ese era, una atornilladita, entonces va corriendo, obvio que fue bastante dolorida porque te va rompiendo la piel, esto, lo importante de esta operación que la pierna, por lo menos, no me queda ni más corta que la otra, porque quedo del mismo tamaño, después empieza la recuperación de poder pararme y aprender a caminar de vuelta, creo, me va a llevar otro tiempo, fisioterapias y todo eso. Tuve una fractura de cadera, me llevaron un banco de prótesis, me pusieron una prótesis de cadera y ahora estoy acá de recuperación. Ahí va, no, no, acá suplás, ¿te acordás que era que hacía fuerza, suplás? Ahí va, ahí va, eso. Fui a cruzar el primer temporal que hubo grande de viento, fui a cruzar la calle Florida, donde estaban las dos casas de gobierno, y ahí me envolvió el viento, me agarró, me tiró y me rentó contra el piso. La misma guardia de seguridad de la casa de gobierno, lo llamaron a la ambulancia, lo llamaron, me dirigieron para acá primero, y después de acá vino una doctora del banco de prótesis a evaluarme, me hicieron la operación, y después me sacaron por acá. Y después, ayudándote lo mínimo con esta pierna. ¿De dónde estés? Ahí. Ahí. Y bajás. ¿Vá? ¿Vá? Tenemos pacientes, por ejemplo, que no tiene domicilio, que se fracturan, son pacientes de alto riesgo, porque tienen más patologías, más accidentes que otros en general, se fractura. Le resolvemos la fractura, pero después no tienen a dónde ir. Entonces, no podemos darle el alta, tenemos que arreglar con el Mides para que le consiga un lugar, y eso lleva unos días, y eso lleva a que ocupe la cama más tiempo de lo necesario, ¿no? Todas las semanas tenemos uno o dos pacientes que no tienen familiares y que no pueden volver a su casa, porque no pueden caminar. La patología osteoarticular lleva a eso, ¿no? Es que el paciente necesita, en su vida, necesita caminar, necesita desplazarse, y si está solo y no puede, entonces se difiere muchas veces el alta por eso, ¿no? Arriba, rodilla, talón, punto. Eso, arriba, talón, punto. Arriba, talón, punto. Arriba, hacia atrás, perfecto. Irá hacia adelante, porque te estás agarrando vos. ¿Eh? Irá hacia adelante, vos te estás agarrando, ves. ¿Ah? Arriba, vamos una vez más. Tengo 61 años y como el ama, trabajo acá en este país es muy difícil. Estaba cuidando autos. Claro, y ahora es imposible hacerlo. Ahora son una cuadra, camino desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Con esto no puedo, pues si no trabajo, no puedo volver a la pensión, no puedo pagarla. Y entonces, ¿qué es así? Está, no, acá se están encargando de ver a ver si me pueden enviar a algún lugar. Al menos, hasta que me mejore. Más despacio, y un poquito más largo el paso. Ahí va, perfecto. Un poquito más adelante. Acordate de apoyar el talón primero, si te apuntas, cuando haces el paso. Eso, perfecto. Rápido ahí. Levanta bien la corriga, acordate. Levanta bien la corriga. Prefiro que te agarres, pero que le van a pedir la corriga. Ahí va. Vamos, vamos a la otra. Eso. Tira un poquito, Nicolás. Bueno, ahí está bien. Bueno, mira, vamos a ver si está delirio. ¿Te duele? ¿Te duele? Ah, te hiciste un desgíse después del pie. Ah, bueno, vamos a tener que tolerarlo. Bueno, no tengo que tolerar dónde agarrarlo. ¿Está delicito? ¿Cómo lo ven? Estos tipos de yesos se hacen en lesiones bajas de columna. La doctora tiene como fin de este tratamiento la analgesia. También puede tener fines de diagnóstico para ver si al paciente lo operan o no lo operan. Este yeso, por lo general, y siempre lo indica el traumatólogo tratante, por lo general lleva un mes de corsé de yeso fijo y después hay veces que le liberan el muslo y le hacen el yeso para ir sacando progresivamente, de a ratos durante el día. Vamos a pasar una venda al revés para que no nos quede este huequito de abajo. La inmovilización da calma. Cuando no existía el yeso, el paciente, si la fractura no era una fractura desplazada, si era una fractura estable, se iba a curar igual. Iba a pasar con dolor durante todo ese tiempo que se osificara el foco fracturario. Pero, como primera cosa, el yeso le da calma al paciente y permite que el tejido de cicatrización óseo, la oceína, trabaje en mejores circunstancias. Más, 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 por ahí. La otra sí va cruzada. Nosotros, actualmente, en este servicio tenemos a los pacientes que son derivados de la urgencia y los pacientes que vienen de policlínica y de PIS. En el viejo y no, nosotros teníamos un área destinada a los pacientes de urgencia y a los pacientes de policlínica y PIS. Porque son dos poblaciones distintas. El paciente que viene a urgencia, principalmente, está muy dolorido. Entonces, lo que se busca es calmar el dolor. El paciente que está internado, que viene de policlínica, es un paciente que ya está resuelto. O lo que se busca en ese tipo de pacientes es tratar de ir corrigiendo lo que haya que corregir. Pero son claramente dos poblaciones distintas. El de urgencia, es un paciente muy dolorido. Y el que está internado ya está en una fase que ya está calmada, una fase más crónica. Y es un trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo. Digo, cuando el paciente concurre a la urgencia, bueno, primero calmar el dolor. Y después, bueno, mucha psicología, ¿no? Mucha psicología y bueno, con el... Al hacerle como es ver que también otros pacientes sufrieron lo mismo, salieron adelante. Y bueno, es hacerles saber cómo pueden resolver de a poco esa situación, ¿no? Pero, digo, no es fácil. No es fácil. Empecé a tratar ahora a tres meses. Y ahora es lo que me toca. Medio explotado, me siento. El jovencito este puede ir, ¿no? Está pronto, se puede ir. Bueno, gracias. Muy bien. Permiso. El paciente acá lo que tiene es que es visto por el traumatólogo. Es seguido por enfermería. Y aparte también está la parte de fisioterapia, que es muy importante, de fisioterapia, que es la rehabilitación que va a tener después el paciente. Entonces, digo, es fundamental y trabajo en equipo. ¿Dónde trabajás vos? Palma de la. La ropa. Así que usás la mano de la mano. Sí, no hay que te copiar en el tubo de vista. Qué combinación linda es esa. Trabajas la mano de la. Este paciente vino con una osteosíntesis, ¿verdad? Tuvo una fractura de puño, le colocaron una osteosíntesis. Tuve un periodo de inmovilización. Me estaba contando aproximadamente un mes. Y ahora le estamos tratando de rehabilitar la función del puño, ¿verdad? Está bastante bien. Él mueve muy bien los dedos. Que es importante porque él estudia música o hace música. Toca dos instrumentos, ¿vale? Dijiste, guitarra. Guitarra, piano. Ahí está. Y además es panadero. O sea que la función de la mano para él es fundamental. Estuve limitado, viste, ahí. Pero, o sea, estoy esperando para poderme, salirme recuperando más y tal. Y después poder tener, o sea, una vida como mucho más como normal. Pero, o sea, lo único que me está como molestando es el tema de la muñeca en sí. O sea, para hacer cierto movimiento, o sea, que yo que no puedo hacerlo. ¿Te duele? Sí, sí. Me duele, pero está, digo, es soportable igual. Si no lográs empatía con el paciente, no lográs nada. O sea, si vos, vamos a decir, todos pueden tener un día negro, ¿no? O sea, si vos venís un día y empezás a mover como algo mecánico, lo más probable es que él se sienta dolor, que ya sintió, pero además que se sienta agredido. Entonces, digo, aparte, ¿qué pasa? Si vos lo movés y le duele, sin pensarlo, se tensiona, ¿verdad? Vos necesitás colaboración del paciente. Acá es de a dos. Esto no es mecánico. Tienes que, viste. No es que yo lo duermo, lo rehabilito, lo despierto y ya está rehabilitado, ¿no? Ojalá, igual que sea así. Es más fácil. Es más fácil. Tienes que, viste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.